De lunes a viernes a las diez y media de la noche. Buenas noches, este es la edición central de América Noticias. La información seria y profesional es vital en tiempos de emergencia. Vamos de inmediato con nuestros titulares. América Noticias, edición central. De lunes a viernes a las diez y treinta de la noche. Con Mavi La Huertas y René Gastelumendi. América Noticias, siempre contigo. América Noticias, siempre contigo.